106.5 le den la pena que se merecen y cual a su juicio sobre todo después de durar meses, bueno más de un año en este proceso y escuchar los testimonios a viva voz en el tribunal que entiende usted que sería lo razonable, lo justo usted comparte lo que dice el ministerio público de 30 años para Marlon y 20 años para Marley claro que sí en el marco del tribunal señora Dalgisa hubo muchos, mucho hablar muchos alegatos pero el por qué fue matada su hija por lo menos lo que vi eso nunca se llegó a especificar o quizás me lo perdí, usted que estuvo ahí en algún momento usted escuchó el por qué finalmente Marlon mata a su hija el por qué él ni lo ha dicho y quizás yo sí tengo la esperanza de que él lo diga porque no había necesidad de que él me asesinar a mi hija yo le dije a él que mi hija no me salía de mi casa que yo era responsable de mi hija y mi nieta entonces el por qué yo quisiera que él tenga el valor y me lo diga en mi cara el por qué me mató a mi hija porque no había justificaciones para quitarle la vida a mi hija y él sabe que yo se lo dije a mi hija es menor de edad no me sale de mi casa entonces el por qué no lo sé después de ocurrido el hecho salvo en el tribunal después de que su hija desapareció usted vio a Marlon y a Marlin directamente en ese proceso de búsqueda o después ya de localizado el cadáver no ninguno me dieron la cara nunca a Marlon a Marlon lo encontré en la bomba de cenovil le abro los brazos y le digo Marlon de por Dios dime dónde me dejaste a mi hija y con su sangre fría me abraza y me dice usted es tranquila que su niña va a aparecer donde ya él tenía la sangre manchada de sangre la mano manchada de sangre fue algo frío que a veces yo me quedo mirando y yo digo pero Dios mío bueno bueno gracias doña Dalgisa y gracias a usted usted irá al tribunal esta tarde o preferirá quedarse quizás en su casa no no yo un año y dos meses clamando justicia cuando yo por delante me verán muy diferente la Dalgisa la madre de Emily Peguero cuando ustedes la vean entrar muy diferente porque es algo que se lo debo a mi hija bueno cuando usted habla de muy diferente ¿a qué se refiere? hoy no verán la madre de Emily Peguero vestida de luto no no irá vestida de luto no un año vestida de blanco y negro creo que le debo a mi hija darle un cuerpo brillante que no como ella me pidió que la recordara siempre con mucha mucha mucho colores bueno bueno que Dios le dé que Dios le dé todo el consuelo y fortaleza que la justicia cumpla con su papel amén así será gracias bueno situación muy difícil de un gran impacto el país estero está en expectativa a las 2 de la tarde el tribunal en San Francisco de Macorís emitirá la sentencia según la información la policía nacional tiene rodeado el palacio de justicia completamente hay mucha seguridad y en San Francisco de Macorís que hay otras instancias si no se está de acuerdo con lo que hay con los hueles ahí se continúa tienen otras instancias a las que recurrir tanto los acusados como los como el ministerio público y el actor no solo hay vigilancia reforzada en los alrededores del palacio de justicia que está en el sector San Martín de San Francisco sino que en los sectores de la zona alta con mucha tendencia a protestar desde anoche está la vamos a decir no militarización sino en un estado policial hay drones se está auxiliando de drones la policía sí prevención que yo pienso que está correcta pero que no tenía por qué anunciarse de tal manera porque eso para mucha gente para mucha gente aunque la sentencia es secreta no se sabe pero alguien la escribió alguien la dictó para mucha gente esa esa presencia policial es un indicativo de que la sentencia no será 30-20 y que por ende no necesariamente y que por ende habrá protestas porque lo que se ha anunciado en San Francisco que es una comunidad extraordinariamente organizada y con una tendencia a la protesta en la vía pública lo que han anunciado es que si no si no es 30-20 van a haber protestas esperamos que haya orden que haya orden que haya orden que haya tranquilidad de la constitución que está de cumpleaños mi compañero y amigo Julio Peña dirigente del Partido Revolucionario Moderno abogado Julio es un intelectual amigo nuestro le mandan a decir al PRM le mandan a decir al PRM y como tú eres parte de ese equipo que ustedes en el Congreso debieran en el Congreso formalmente pedir explicación e inclusive proponer un juicio al Presidente de la Cámara de Diputados ¿por qué? ¿por qué? ¿qué por qué? ¿por qué? ¿por qué te lo vas a pedir? por la vaina aquella oye lo que tiene que hacer por la vaina aquella oye a nivel calórico lo que tiene que hacer es decir Presidente explíquelo ¿te entregó ya? y él le va a decir sí míralo aquí ¿qué es lo que debe hacer? ¿qué es lo que debe hacer? ¿qué es lo que debe hacer? pero no le hagan juicio político a Donald Trump ¿qué es lo que debe gustar? ¡cámbien puede! ¿qué es lo que debe hacer?